Oh, para la Pedro Muero, 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 no quiero morir No te creo, bro Bro, pero como me encuentran, hermano Es imposible, tío Es imposible Si es que te encuentran Si es que te encuentran I'm fucking dead Bro, que le han puesto un nuevo accesorio Le han puesto un warkitarki, bro Que le han puesto warkitarki a los dos, colega Ah 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está todo open! ¡Que está todo open! ¡Oh! ¡La roja también! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Y yo haciéndome tarjeta, hermano! ¡Y yo haciéndome tarjeta! ¡Madre mía! ¡Me voy a famear la Petro toda la tarde! Al agua si viene barca. Si viene una barca, los mato. ¡No! 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 ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Hola! 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 Este no puedo lootearlo, bro. ¿Dónde está el bot? ¡Burro! ¿Dónde está el bot? Este es del M2, creo, eh. Un lanzallamas. Un lanzallamas. Un lanzallamas. Un lanzallamas, bro. Vivo en un embarcadero, eh. Vivo en un embarcadero, eh. Ya lo habéis visto. ¿Qué dices? Sí, sí. Vivo en un embarcadero. Y se me ha acoplado. Anoche me fui a dormir, me he despertado y tengo un casoplón gigante de cerjas en la mía ahora. Que vamos a hacer explosivos y vamos a raidearlo. ¡Dame una K! ¡Ekei! Bueno. 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 A ver, loco. No está mal, no está mal. ¿Qué dices? Escúchale. Vivo ahí enfrente. Mátalos. ¿Dónde? ¿Dónde? No está mal. Sí, en la casa está de enfrente. Ahí, mira lo mismo, detrás de la palmera. No lo veo. Sigue recto, sigue recto, que te lo encuentras. Están en la piedra esa de ahí arriba. A la derecha. Está piqueando, eh. A la derecha. Muerto. Otro a la izquierda. Ah. Al fondo. Lleva Semi. A la derecha. Muerto. Vale. Encima del Mark es otro, eh. Cloud. Yo creo. Vale. Entenderlo. Siguiente, armarme- Quítalo el remo. Muah. Yo iba a morir. Corta el del remo. Bueno. Por ahí había un semi tirado Una con semi Se metió por atrás del otro Ese es él, ¿no? Sí, dos Vale, muerto ¿Cuánto tiene? Lleva 20 cuerdas, ¿no? Lleva 16 cuerdas, uno encima, ¿no? Voy a traer los compos y reciclamos, ¿vale? Voy a 20 de vida Ahí hay una refinería, el uno por uno Enfrente con Jhonny es refinería Voy a reciclar y hago explosivas, bro ¿Sí? Eh, otro semi acá, me mata, me dispara a mí ¿Vas a salir por arriba? Muerto, muerto ¿Le he dado? Le he dado mucha, ¿eh? Pues yo le he dado hit Yo le he dado hit con... Sí, 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 ha muerto, ha muerto Le he dado con cartucho Oye, venía al mar que llevo mucho Ahí está Es un triángulo, ¿no? Llevo a corredera Bueno, bueno, tirote Tírate Muerto ¿Bueno? En 2-10-1, ¿eh? Le rompo saco, le rompo saco No nos pensamos Una puerta de garage Una puerta de garage y estamos felices Venga, va Voy a craftar a tier 3 y la crafteo Es que si no... No podemos perder mucho tiempo ¿Quién es el que está intentando subir? Yo, yo Yo, yo Boludo Si, tienen cerraduras en las puertas, bro ¿Eh? Tienen cerraduras de puertas Sí Hola ¿Esta es la puerta? No, no, rompe, rompe este suelo Rompe este suelo I don't know how the fuck you guys are going I don't know how the fuck you got in, bro A ver Eh, sube el colque Toma, colque Te meto aquí Escopeta, escopeta, te meto ahí Es malo, no tira a la vez Toma, borde, por si acaso Yo creo que es aquí, bro Y estáis diciendo que es arriba Yo la escucho arriba antes Es verdad, eso, eh Hay una antena Sí, lo veo Muerto, muerto, es arriba, arriba Sí Arriba, es arriba, sí, sí Oh, I'm so confused ¿Han pato con puerta abierta? Sí, sí, la puerta abierta ¿Y tiene saco ahí? No ¿Barbacoa tiene? Sí, sí, sí ¿Lolo? Voy a buscar a mí Eh, 2500 de azufre en un horno ¿Qué dice? ¿Me lo ha explicado, eh, bro? Hay que esperar, bro Bordea, ¿cuántos días estás? ¡Joder! ¡Va uno, va uno, va atrás! ¡Joder, ha entrado, tío! ¿Qué hacéis? Sí, tío, ha entrado, sí ¿Y ha chapao? No, 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 ha entrado por la calle Chill, chill, no entro, tío Yo no lo he dado, esos son balas normales Ya, ya Bro, how the fuck did you get in, man? My doors were closed, bro My doors were closed Bro 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 Borde, súbete Vincar, no tengo más explosivas Súbete Muero, muero, muero Cajas No me jodas, tío Col, ¿qué? ¿Qué? Traté motopico de casa, tío Tiene que haberle dado dos puertas No te muevo, no te muevo No No Sí, sí, se pone arriba de la warden No te puedes subir a la warden, ¿no? Ni de coña Claro, sí, traemos motopico Ni de coña Cubrí Ni de coña, se pica el marco y au La puerta es de chapa, ¿no? Está llorando por el chat como loco ¿Qué dices? Que somos chiteros porque la puerta estaba cerrada Que no sabe cómo te abrimos Si están todas las puertas abiertas, bro Ahí abajo Ahí abajo, abajo Abajo Ya, ya Es buscar Busca el punto No se rompe, ¿sabes? Hasta que le pillas vida Ahí a la derecha, aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Es que está bugueado, Clau Ni me muevo, ¿sabes? La caja que le he visto Es de cajas, eh O sea, de cajas de verdes La caja de cajas La caja era de lootear cajas verdes Ya está aquí, tío El estorbot ¿Quieres tirar para arriba? Métale mocha a borde He perdió He perdió el punto, bro Aaaaaaah Ahí, ahí Que dao Le dao What the fuck Que lo ha matado Vale ¿Qué? ¿Las palas? Las tengo, las tengo Toma Pero no son de Chemi, eh Son de Pipedad Vaya puta mierda, bro ¿Cómo? Muerto, entra, bro Mierda, eh No tiene na' ¿No? No No Yo tengo que bajar No tengo ¿Qué? ¿El armario lo rato? ¿El cazo lleva a Yunin? No, no Que guada, tío El chemi, el chico es mío Está el armario, borde Yo voy a dejar el Chemi, eh Acá tiene cuatro cofres con loot Atra una puerta, grash Dame las ocas para la pala, bro Déjame pasar Y había tres cazas No tiene, no tiene ¿No tenéis piedra encima, chavales? 50 Échamela Pa' abajo Voy La piedra ya sufre Eh Pa' hacerme balas de oca Tengo las tres granadas ¿Se las pego o qué? Nah, quita muy poco No merece la pena Adiós Gilipollas que me has dado Que es un semicolque ¿Tú crees que está monico a tu amigo que le diga gilipollas? Toma, carga a borde Uy, ¿te imaginas que abre? Sería buena 1.000 de Scra, 500 de bórbora, 130 de HQ Salió rentable Yo tengo 2.500 Pilla borde Llevaros la tier 2 Llevaros la tier 2 Y todo, eh Abajo tuya, jorillo Con shaming, le da un hit Muerto, muerto, muerto Buena Llevaros la tier 2 y todo, eh Todos los hornos, todos ¿Sabéis? Aquí tiene que tener una luz, ¿no? Sí, tiene cuatro cofres con loot De ahí, yo lo vi Pues ya, pero ¿Cómo lo picamos? Paran del otro lado de la casa, que ya 250 Azufre, nitamos azufre, loco El rey, damos a los dos lados Yo tengo 1.500 para quemar encima Y yo 1.200 ¿Podéis bajar a poner el carbón y esas cosas? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 2005 A darle paso a ustedes Lo de 2005 Voy a matarlo a todos